Hola, yo soy Fernando Herboso with Casas de Maryland.com. Hoy día estamos hablando acerca de cómo financiar una casa con 100%, cómo comprar su propia casa con 100%. Quiero decirles que este programa es un programa nuevo que está ayudando a compradores de primera vez en el estado de Maryland. Primeramente quiero decirles que como esto es como un seminario que quiero darles para mostrarles cómo usted puede comprar esta casa sin ningún dinero. El resumen general que voy a hablar acerca de esto es acerca de los beneficios y desventajas de ser propietario de una casa y cuál es la diferencia entre alquilar y comprar una casa y la apreciación y la depreciación de la vivienda. También le voy a mostrar cómo comprar esta casa sin pago inicial. Vamos adelante. Los cinco pasos para propiedades de vivienda que usted tiene que hacer para comprar una propiedad es la preparación financiera. Número uno, tiene que elegir un corredor de bienes raíces que es un agente de bienes raíces, un realtor. Va a buscar por la casa, va a hacer la oferta y después se va a convertir usted en un dueño de su propia casa. Y eso parece que es un poco simple, pero realmente son muchos pasos que tiene que tomar primeramente para hacer. Los beneficios de ser un propietario de una vivienda se encuentra entre tres cosas mayores, que son los impuestos, la equidad de la propiedad y la estabilidad de su vida financiera. Hablamos acerca de la familia. Dónde la familia empieza es en su hogar y su hogar tiene que ser estable. Por eso mismo estamos diciendo en estos momentos que su pago de hipoteca son ahorros forzados porque las casas, así a medida que pasan los años, siempre van a subir de precio. Ya, van a haber problemas de vez en cuando. Va a haber una recesión, va a haber un problema económico, no va a haber employment, no va a haber trabajos, pero eventualmente todo se arregla y por año tras año tras año siempre se ha visto que las casas siguen subiendo arriba, arriba, arriba. Y por eso si usted está comprando una casa en principio, de aquí a 10, 15, 20 años usted va a ver que ha hecho una buena inversión. El problema que estamos hablando es acerca de los americanos y los latinos que vienen a Estados Unidos es que están retirándose, que no tienen dinero al final. O sea, trabajan toda su vida y realmente cuando se cansan, ya tienen 60 años de edad, 65 años de edad y algunos de ustedes tienen padres y madres que están trabajando. Ya cuando están cansados, si están rentando toda la vida que están aquí en Estados Unidos, básicamente no van a tener ese dinero, esa parte que le va a dar un poco de estabilización en su vida financiera, como le puede hacer una casa. Entonces, comprando su casa le va a proteger a usted cuando usted tenga muchos más años, cuando ya está cansado, ya no puede trabajar porque esa casa va a valer más. ¿Cuáles son los beneficios fiscales de la casa? Ustedes pueden básicamente deducir los pagos mensuales del interés de la casa al IRS. Y entonces, si digamos que su pago de alquiler es de 1,500 dólares al mes, usted puede pagar 1,750 dólares al mes y la diferencia de 250 dólares está por los ahorros que usted va a mantener por no pagar impuestos a fin de año. Me explico. Si usted está pagando por su propia casa, ese dinero que está pagando, la mayoría de ese dinero va a ser deducido porque son intereses que está pagando al banco. Y al año, cuando hace sus impuestos, usted no va a tener que declarar muchas más ganancias porque de las ganancias que usted tiene va a deducir estos intereses y por eso usted va a pagar menos impuestos al IRS. Por eso, este es un ejemplo que le doy que un pago de 1,500 dólares al mes es casi lo mismo como un pago de 1,750 dólares para su propia casa, que es el mismo valor. El orgullo de la propiedad también es bien importante que ustedes tienen que considerar porque teniendo su propia casa, ustedes tienen básicamente libertad de hacer cualquier cambio en la casa, ustedes pueden vivir ahí y tienen ese orgullo. No solamente están aportando dinero cada mes en su retiro y asegurándote que estás invirtiendo en esta casa para que puedas tener una vida financiera mucho mejor para ustedes al fin de 5, 10, 15 años, pero al mismo tiempo es un orgullo de tener una propiedad. Ahora, como muchas cosas, también hay un lugar donde se ve cosas malas. Comprando una casa también puede ser una cosa mala para ustedes. No es esto para todos y tienen que tomar en cuenta que la casa va a tomar mucho dinero. Necesita mucho dinero para comprar una casa. Ustedes saben que para comprar una casa no solamente tienen que hacer los reparos, van a tener mucho dinero, van a gastar mucho dinero para poder comprar una casa desde el inicio porque tienen que pagar esa cuota inicial y los gastos de cierre. Y finalmente, cuando quieren vender su casa, aunque ustedes están queriendo agarrar su dinero ya no más, van a tener que esperar porque el dinero que está en su casa guardado no se va a poder sacarlo inmediatamente. Tienen que vender su casa y sacar su dinero de esa manera. Y algunas veces eso puede tardar hasta meses para hacer eso. ¿Cuál es mejor? ¿Rentar, alquilar o comprar? Eso realmente va a ser usted, la respuesta de eso es basada en las condiciones que usted está en estos momentos. Si usted está queriendo comprar una casa y en tres años venderla, quizás no es una buena razón de comprar una casa en estos momentos porque puede ocurrir algo, puede perder dinero. Normalmente, comprar una casa es para que vaya por alto tiempo, pero quiero explicarle básicamente por qué es buena razón de comprar una casa en vez de alquilar una casa. Desde 1995, en este gráfico está mostrando que las rentas, que son lo que cuesta para rentar cada apartamento o cada casa, han subido de precio. 1997, 2005, 2009, 2017. Y esto sigue subiendo. Yo le aseguro que no tiene que ser un adivino usted, un mágico para poder adivinar que en los próximos 10 años esto va a seguir subiendo de esa manera porque las rentas siempre van a subir. Entonces, si usted está viviendo en una casa pagando, digamos, 1,500 dólares al mes en estos momentos, yo le aseguro en cinco años, para quedarse en esa misma casa va a pagar 1,750, quizás 1,800 dólares al mes. Eso va a subir. Yo le aseguro de eso. Por eso, cuando usted esté pensando de que las rentas se va a quedar lo mismo, va a subir. Y si estás pensando que no va a subir o no va a ocurrir eso en tu apartamento, en tu casa, sí, va a subir. Yo le aseguro que va a subir. Siempre las rentas suben. Por eso, cuando usted está haciendo un pago de alquiler con su hipoteca, tiene que saber que el pago que usted está haciendo es parte del principal. Está pagando intereses, está pagando impuestos y está pagando un seguro por la casa. Esa básicamente es la responsabilidad que usted tiene como dueño de casa. Obviamente, si está pagando alquiler, usted no tiene que preocuparse de intereses, no tiene que preocuparse de impuestos o de seguros. Pero le aseguro que el pago de alquiler, la cantidad va a aumentar año por año por año. Pero su pago hipotecario de su casa, eso se va a quedar lo mismo por los próximos 30 años. Eso no va a cambiar. Eso quiere decir que básicamente usted, después de 10 años, en vez de estar pagando mucho más por una renta, sus pagos mensuales ahora van a ser mucho menos porque está usted comprando una casa. Y a los 30 años, su pago mensual va a ser solamente cero. Mientras tanto, para rentar, si ha empezado a $1,500 dólares, en 30 años yo me imagino que va a estar pagando unos $3,380 dólares por el mismo lugar. En 30 años usted no tiene ningún pago, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar seguros y su pago mensual va a ser $300 dólares. Obviamente, si usted estaba retirándose en 30 años, un pago mensual para su casa de $300 dólares es muy bonito para usted porque no tiene que preocuparse mucho para tener mucho dinero para vivir en su casa. Mientras tanto, si usted no ha comprado una casa y ha rentado toda su vida, su pago mensual va a ser $1,380 y usted ya está viejo, ya no puede trabajar, ya no tiene la energía que ha tenido anteriormente. Por eso, yo le aseguro que comprando una casa a largo plazo básicamente es lo mejor que usted puede hacer. Y lo más importante para cualquier persona, comprando una casa, otro beneficio bien grande que le da es que ustedes saben que rentando una casa usted no puede tener un perrito o un gatito o algo así. Pero si tiene su propia casa, usted es el jefe. Usted es la jefa de la casa y usted, si quiere un perro, lo traiga al perro. Ahora, hablamos acerca del riesgo que usted puede tener para comprar una casa. Como estaba diciendo anteriormente, si usted está queriendo comprar una casa solamente por tres años y salirse, obviamente quizás no va a ser una buena cosa para usted porque tiene que pagar gastos de cierre para comprar una casa y tiene que pagar también para que una persona lo venda esa casa para usted. Y en ese caso no va a poder hacer mucho dinero. Siempre, siempre esté pensando que está haciendo una inversión en su casa y tiene que ser una inversión a largo plazo. Por eso mismo, la recompensa siempre va a ser muy grande para usted. Quiero mostrarles otro gráfico que está bien importante para comprar una vivienda, que estos son los precios de las casas por los últimos 50 años casi, 1980 hasta 2015 que ha pasado esto. Entonces, ustedes ven cómo los precios de la casa, eso quiere decir que si usted ha comprado una casa en $100,000 en 1980, esa casa ha subido de tres precios cada año, así, 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 ha subido ese precio de la casa. Por eso ha sido una buena inversión para usted. Y usted ve que en algunos casos, como en 2005, 2006, cuando tuvimos esos problemas de las casas que estaban haciendo un foreclosio, la gente estaba perdiendo sus casas porque ha habido una recesión y ha sido una cosa mala para todos Estados Unidos, las casas han bajado de precio. Y ustedes ven que las casas han bajado durante el 2006, 2007, 2008, 2010, cinco años han bajado y después han comenzado a subir nuevamente y nuevamente están subiendo ahora y están mucho más altos que anteriormente. Entonces, por eso mismo, a largo plazo, buena idea de comprar una casa. Pero si usted va a comprar una casa a corto plazo, digamos que usted ha comprado una casa en 2005 y usted está vendiéndolo al próximo año, dos años después, eso no es buena idea porque usted está haciéndolo en ese lugar donde el mercado está bajando y va a perder dinero. Por eso mismo, largo plazo es mucho mejor que corto plazo. Pero también quiero darles una advertencia. Nadie te puede predecir el futuro. No te puedo tampoco asegurar que vas a ganar dinero, pero como te digo, el historial y la historia de bienes raíces en los Estados Unidos siempre nos da un buen precedente, que es lo que va a ocurrir en los próximos 10, 15, 20 años. Ahora, vas a hablar acerca de la financiación, de cómo comprar una casa sin pago inicial. Vas a prepararlo financiamente para hacer esto, ¿ok? Cómo comprar esta casa y usted no tiene que pagar nada de dinero para entrar. Los highlights de este programa. Quiere decir que usted va a hacer prestándose, va a prestarse un 97% del préstamo y después le van a dar otro préstamo por el resto, que sería otro 3%, hasta 4% si lo necesita, para que pueda utilizar ese dinero para poder pagar sus gastos de cierre, su down payment. Una cosa que es también bien importante es que no hay inseguro de mortgage, no mortgage insurance. Eso quiere decir que en algunos casos, cuando una persona está prestando dinero para comprar una casa, le van a cobrar también para que pague un seguro al banco, para proteger al banco. Y eso le puede costar unos 150, 200 dólares más al mes en su pago mensual. En este caso, ellos no te van a requerir que hagas eso. Son 30 años que tienes que pagar por esta casa. Tu mínimo credit score en tu seguro social tienes que ser 660. Ahora, no te afliges. Si tu credit score está 580, 590, 600, yo te voy a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer para seguir teniendo este programa para ti. Te voy a enseñar al final de esto. DTI up to 50%. Eso quiere decir lo que estás pagando de deudas cada mes, comparado con lo que estás ganando cada mes. Eso es bien importante. Te van a decir que tienes que tener hasta 50% de dinero que está alineado para pagar tu hipoteca y tus pagos mensuales. Y el otro 50% es para que puedas comprar comidas, teléfonos y todas esas cosas. Pero es una cosa que siempre los bancos hacen para asegurarse que están prestando dinero a una persona que tiene básicamente el requerimiento financiero para obtener una casa. Income limit supply. Esto es para personas que están ganando mucho dinero. Algunas personas no van a poder calificar por esto porque están ganando mucho dinero. Acuérdese, esto es solamente para first time home buyers. Personas que están comprando por primera vez. Y va a tener un home buyer education que va a tener que hacer una clase online en su computadora para pasar esta clase para decirles a ellos que usted está preparado a comprar su propia casa. Ahora, la compra de viviendas es acerca de comprar una casa cuando usted tiene buen crédito y tiene un buen trabajo y todo eso. Pero en algunos casos, usted va a tener problemas de su crédito. Y no va a poder calificar por este programa porque su crédito está mal. Quiero hablar un poquito acerca de eso. Que si usted tiene su crédito un poquito más, un poquito menos de lo que se requiere, de una manera a otra nosotros vamos a encontrar la solución para su problema. Por eso estamos aquí para ayudarles. Si no puede usted comprar, le vamos a dar una ayuda para alcanzar sus sueños y para que usted pueda lograr lo que quiere hacer es de comprar su propio hogar para su propia familia. En algunos casos, le ayudamos, si no se puede comprar al cien por ciento, también le ayudamos a comprar una casa con asistencia del gobierno. Hay muchos programas que la comunidad latina no está tomando ventaja. Por esa misma razón, nosotros queremos darle esa información para poder ver qué beneficio y qué programa usted puede calificar para poder comprar su casa. Tenemos una resource list que se llama donde están todos los down payment assistance, o sea, la asistencia para los gastos de cierre, para su enganche, para diferentes programas que son del gobierno o son comunidades, puede ser el estado, puede ser el condado, todas esas cosas. Tenemos que encontrarle a usted el dinero para poder ayudarle a comprar una casa y eso es lo que hacemos. Queremos ayudarle para eso. Hay unos programas que están para el para el año 2020 que le pueden dar en la tasa fija, le pueden dar un 3.5 a 4 por ciento de ayuda para poder comprar su casa. Como le digo, hay varios programas, solamente necesita usted contactarnos a nosotros, le vamos a dar, le vamos a asegurar que todas estas cosas van a estar conectadas a usted. Puede ser un convencional, una cosa del gobierno, del FHA, puede ser un con una compañía privada, puede ser un prestamista que tiene diferentes inversiones y quiere ayudarle a comprar casa. Puede ser directamente de un dueño que está queriendo financiar su casa. Todas estas cosas nosotros le vamos a agarrar su caso y vamos a ponerlo junto con un programa que le va a usted beneficiar. Eso es lo que queremos hacer porque también queremos básicamente romper las barreras para que usted pueda comprar su casa. Ahora, acerca del crédito que estaba hablando para el financiamiento de 100 por ciento, le vamos a hacer una chequeada de su crédito. Como un doctor está chequeando su salud, van a chequear su crédito. Van a ver que eso necesita repararse ya no más y que se puede reparar ya no más. Eso es bien importante para muchas personas. Quizás se puede hacer un pago a una compañía y su crédito se sube 30, 40, 50 puntos. Tenemos también una asistencia para que usted pueda hacer unos pagos poco a poco y negociar con el prestamista que le está dando mal crédito y para que ellos puedan sacar eso de su crédito para que pueda usted comprar una casa. Todas estas cosas que estamos diciéndole básicamente es una ayuda gratis. No tiene que usted pagar para arreglar su crédito a compañías que le están diciendo eso todo el tiempo. Nosotros le ayudamos, pero tiene que tener usted esa personalidad que usted debe ayudarnos a ayudarles y eso es bien importante para que usted haga. Ahora, para conseguir a un agente de bienes raíces, es bien importante que usted consiga un profesional. Yo soy un broker de una compañía. Yo tengo agentes que estamos trabajando para ayudar a la comunidad latina. Por eso es bien importante, le estoy dando esta información para decirles que mis servicios y los servicios de mis agentes son cosas que son bien, bien importantes para que usted tenga un éxito cuando está comprando una casa. Usted sabe que hay mucha gente que está allá, que solamente están pensando en ellos mismos y están queriendo ganar dinero de usted. En este caso, no. Nosotros estamos en una compañía establecida desde el 2003 y no tenemos nada más enfrente que usted como un cliente para ayudarles porque queremos ayudarle a comprar una casa y quiero que nos ayude a aumentar nuestro negocio. Pero diciéndole a su primo, a su hermano o a su amigo que nosotros le hemos ayudado a comprar una casa y usted nos va a traer más negocio por esa misma razón. A usted le ponemos en el medio. Tenemos un grupo de prestamistas, de banqueros, de abogados, de home inspectors, de todas esas personas que te ayudan a comprar una casa. Pero yo pongo toda esta gente junto en un círculo y te ponemos a ti en el medio porque ese es nuestro objetivo. Queremos que usted pueda encontrar su hogar sin ningún problema. Y ahora vamos a hablar acerca de eso precisamente, cómo encontrar su hogar. Una vez que está calificado, ya le damos el aprobamiento para que usted pueda comprar una casa. Vamos a ver qué manera usted puede elegir una casa correcta para usted. Tiene que saber sus necesidades, tiene que saber qué barrio quiere vivir, quiere comprar una casa nueva o una casa que ya está construida. Tiene que considerar muchas casas, como el estilo de su vida, tus necesidades, cuánto vas a pagar por la casa. Porque en algunos casos el banco te aprueba por un pago, digamos, de $2,000 al mes, pero si no quieres pagar $2,000, si quieres pagar solamente $1,600, entonces vos puedes decir al banco, yo no quiero pagar eso, quiero que me disminuya el monto que me quiere prestar porque mis pagos, quiero que mis pagos sean más, mucho menos. O sea, usted tiene que hacer esa consideración. Puede chequear si es un condo, un townhouse, un single family home, cuántos dormitorios, si necesita un garaje, el tamaño de la casa, la yarda y las cosas que están alrededor. Eso es bien importante cuando usted está comprando una casa, la ubicación, dónde está yendo a trabajar cada día, dónde están yendo sus niños a la escuela, la salud económica del vecindario, si usted es un lugar donde están creciendo las casas y no está bajando, la estabilidad, el crimen. Todas esas cosas son bien importantes, por eso necesita usted una persona que pueda consultar para darles los consejos necesarios para que usted pueda hacer una buena decisión. Ahora vamos a hablar acerca de los precios y la investigación, básicamente, de los precios de las casas que se han vendido alrededor de la casa donde usted quiere comprar para asegurarnos de que usted no está pagando mucho dinero por esa casa. Una casa es una inversión y usted sabe que esto va a aumentar o disminuir en valor. Por eso mismo, queremos asegurarnos que cómo se están vendiendo las casas alrededor de la casa que usted ha elegido que quiere comprar, porque queremos ver que los valores están más o menos en línea con lo que están pidiendo por esa casa. Y tenemos también saber cuántos días esta casa está en el mercado. Todo eso va a afectar cuánto van a ofrecer por su casa. Por eso mismo nosotros le ayudamos con esa consulta y damos a usted el consejo que usted tiene que tener en este caso. Todo se puede negociar, el precio, las condiciones, la condición de la casa, la ocupación de la casa, garantías y todas esas cosas. Eso nosotros hacemos para usted. Usted no tiene que hacer esa negociación. Nosotros le hacemos eso para ti. Entonces, finalmente, vas a ir al final que es convertirse en el dueño de su propia casa. Completando la compra, usted va a tener que finalizar con el préstamo. Le va a dar todos los papeles finales. Van a hacer las inspecciones, asegurarse que todo está bien. Si vas a pedir que hagan reparaciones en la casa, ellos van a... El dueño de la casa que está vendiendo la casa a usted va a tener que reparar. Van a asegurarnos que el título de la casa de todo está bien. Y usted va a tener que planear su mudanza a la casa y van a seguir a firmar los papeles a una mesa con los abogados, registrar todo eso con la corte y finalmente usted va a ser propietario de su propia casa. Y eso es lo que es bien importante para usted. De que alguien le tome de la mano y finalmente le ayude no solamente a usted, pero a toda su familia. Ahora, vamos a hablar acerca de las preguntas más frecuentes que tenemos acerca de este programa de 100% financiamiento. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo para mí? Generalmente, eso es una cosa que es bien importante para mucha gente. Obviamente, en este caso, lo que tenemos que hacer es que usted tiene que realizar, si está ganando 100% financiamiento, también tiene gastos de cierre que tiene que pagar. Por eso mismo nosotros hacemos los arreglos con los vendedores de casa para que usted no tenga que pagar todo ese dinero también. Bien, esto va a pasar caso por caso, pero generalmente no hay ninguna otra manera que usted pueda comprar una casa que le va a costar menos dinero que este programa. ¿Ok? Tuve una ejecución hipotecaria anteriormente y una bancarrota. Aún así, ¿puedes ayudarme? Todo está basado en el tiempo que esto ha ocurrido. Si su ejecución hipotecaria fue muchos años atrás, eso realmente no va a decir si usted puede agarrar este préstamo o no. Pero al mismo tiempo, tiene que tomar en cuenta, si usted ha comprado una casa anteriormente, eso quiere decir que usted no va a poder calificar por esto porque esto es solamente para compradores de primera vez. En ese caso, le podemos poner en otro programa donde le van a ayudar con otros beneficios del gobierno. Pero si usted tiene la bancarrota y lo ha hecho el anterior año, todavía tiene que esperar para comprar una casa. Todo está basado en el tiempo que ha pasado, pero generalmente hasta después de 3, 4 años se puede hacer algo. ¿Estás asociado directamente con cualquier parte del gobierno del estado? No. Somos una compañía de casasdemaryland.com. Yo soy el broker. Tenemos agentes que estamos ayudando a la comunidad latina a comprar casas y a ayudarles, a agarrarles de las manos y asegurarnos de que ellos toman ventaja de todos los programas que existen en el gobierno en estos momentos para que usted pueda usar dinero. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar? Bueno, la respuesta a esto básicamente es hoy día. No importa qué es lo que está pasando con su vida, especialmente si ustedes se han firmado un lease para un alquiler o algo así, porque el dinero que usted va a tener que pagar para salirse de un alquiler es mínimo comparado con el dinero que usted puede ganar comprando su propia casa. A mí, ¿por qué? Si usted va a tener que pagar, digamos, 2,500 dólares para salirse de un lease que usted tiene con un apartamento y le va a costar 2,500 para salirse más temprano, pero está comprando una casa que en 12 meses esa casa puede valer 10,000 o 15,000 dólares más para usted y la diferencia es básicamente obvia. Tienes que hacer esa decisión basado en lo que está pasando a ti. Por eso mismo, consultar con nosotros es una gran cosa porque le van a dar el consejo necesario para que usted pueda hacer la decisión correcta. ¿Cuál es el primer paso que usted tiene que tomar? Bueno, usted va a tener que firmar un papel, un documento que está en reallynicesones.com.start y en eso usted puede ir directamente a poner su información para que uno de nuestros agentes le llame y comenzamos con este proceso. Yo voy a poner el link de esta cosa abajo de este video para que usted pueda ir directamente para eso. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una compañía de bienes raíces. Yo soy Fernando y soy el broker de la compañía. Obviamente tenemos muchos agentes y la mayoría de nuestros agentes hablan español y le podemos ayudar a usted con todo el proceso que hemos hablado hoy día, desde el principio hasta el final. Le agradezco por venir a nuestro programa de 100% financiación para comprar su propia casa. Estamos aquí para ayudarles. Muchas gracias. 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 Gracias.